Hola amigas, amigos, libertad del movimiento, así dice sanadurradio.cl Hoy día en este encuentro que tenemos de todos los días lunes, miércoles y viernes en Comunicarte soy Pilar Ruiz Rojas, facilitadora teatral y quiero en primer lugar saludar con un gran, gran abrazo yo sé que es virtual pero igual va con cariño a todas mis hermanas de género que hoy día estamos recordando el día de la mujer trabajadora ¿saben? Me sentí muy emocionada porque dentro de todo lo que uno hace en el día tuve que pasar a un supermercado acá en Quilpue y conversando con una de las chiquillas que atienden en las cajas ella estaba muy clara de que es un día para conmemorar, para tomar conciencia de nuestros avances como género pero también estar atentas en continuar buscando perseverar en aquellos aspectos que aún están pendientes así que muy contenta de que este movimiento de reivindicación de lo femenino esté cada vez más internalizado y hoy día traigo una invitada que déjenme decirles me puse a tono para estar a la altura de esta artista porque ella, voy a hacer un poquito de memoria, la conocí por las redes sociales y trabajaba con mucho color, como ustedes se dan cuenta, a mí me gusta el color y hacía unos trabajos que tenían que ver con un arte que uno lo vincula mucho con México y entonces me puse en contacto con ella y nos encontramos el año 2020 aquí en Comunicarte por la radio pero ahora, ahora que estamos por video había que volver a invitar a Nathalie Gómez porque ella es una artista del trabajo en repujado en aluminio hola Nathalie, ¿cómo estás? hola Fili, bien y tú, muchas gracias bueno aquí, súper contenta, amigas, amigos, recuerden estamos en Comunicarte por sanadurradio.cl les reitero, saludos, mensajes, consultas pueden hacerlo al WhatsApp de la radio más 56 9 7 2 3 3 4 3 11 y estoy segura que Sergio Holguín que está en este momento en la sala de comandos de sanadurradio me va a decir, Pilar, ¿me viste en la cámara? sí, porque recuerden que estoy en mi casa estamos en nuestras casas haciendo este programa Nathalie, tú estás en tu casa estás en el piso 18 sí, estoy en mi casa yo vivo en Viña y vivo en el piso 18 ¿y sabes por qué hago este comentario? ¿tembló Nathalie? ¿cómo se sintió? es que acá se siente mucho más fuerte de lo que en realidad o sea, como es antisísmico se mueve harto así que se sintió mi hija estaba en clase y todos los niños lo sintieron empezaron a temblor, temblor pero mi hija, gracias a Dios, no se asusta en nada así que con tranquilidad lo vivimos con tranquilidad oye Nathalie, debe ser que tú también eres bien serena no es verdad porque dicen que y eso es cierto los niños reaccionan en función como nos ven reaccionar a nosotras a nosotros en general sí, sí nosotros acá en Marío y yo en realidad no le tenemos miedo hasta el momento hasta el momento hasta el momento no no nos causa mayor impacto en realidad además que estamos muy lejos del mar estamos cerca del sausalito donde es la vía de evacuación acá en Viña entonces igual nos sentimos seguros así que bien pasa como ¿por qué hice este alcance? porque Nathalie tú haces un trabajo dentro de las redes sociales empezaste a hacer talleres de lo que ya podemos empezar a observar a tu espalda Nathalie es de gusto por hacer clases ¿de dónde comenzó? a ver bueno a mí siempre me gustaba el tema de las manualidades me gusta dibujar me gusta pintar y empezó buscando hacer algo para poder estar con mi hija siempre he trabajado siempre he trabajado y siempre tenía mi hija colegio jardín me la cuidaba mi suegra pero hubo un momento nosotros éramos de Santiago y por trabajo y marido nos vinimos a Viña entonces empecé a viajar a viajar pero la verdad no era bueno para nadie no era bueno para mí ni para mi hija en familia en realidad porque estaba todo el día viajando el fin de semana súper cansada y viendo todo este mundo de las redes sociales como dices tú me di cuenta que había muchas mujeres que trabajaban el tema de las manualidades que podían vivir del arte entonces yo dije esto yo lo puedo hacer esto yo lo puedo hacer porque a mí me gusta así que como te contaba la otra vez fui a comprar los materiales mi marido siempre me ha apoyado y todo sí anda tú puedes y empecé yo a practicar sola primero empecé a practicar mi hija se iba al colegio a las 7 y media y yo ahí empecé a practicar todo hacer los modelos los quejos todo y de ahí empieza todo esto y me di cuenta que me gustaba más de lo que yo pensaba me sentía muy realizada haciendo esto y de ahí viene todo esto todo este mundo que que me logré integrar al mundo de las manualidades y y ya cuando yo me sentí segura de que lo podía enseñar lo podía recortar claro empecé a a publicar los talleres y muchas mujeres empezaron a interesar y y empecé a trabajar en eso y ahí me di cuenta que me gustaba mucho más enseñar o sea me fui dando cuenta con con todo lo que estoy haciendo me fui dando cuenta de 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 cosas de mí que yo yo misma sabía entonces a mí me gusta mucho pintar me gusta mucho dibujar me gusta mucho lo que hago pero me doy cuenta que me gusta mucho más enseñar mira que que interesante porque bueno estamos en el día de la mujer pero también este quiero hacer un una una salvedad este es el mes de la mujer entonces vamos volví a mover la cámara oye si esto es el pie loco el pie loco Natalia bueno nos pasa a todos nos pasa a todos vamos a seguir teniendo invitadas que van a un poco compartir su experiencia pero a mí me gusta mucho tu experiencia Natalia porque mira en primer lugar te encontraste con una situación que nos pasó a todos a todas oye ¿qué hago? ¿qué hago en este momento? ¿ya? y con las capacidades que tú tenías dijiste voy a hacer algo ¿ya? y descubriste a una nueva Natalia que ahora comparte su conocimiento eso es algo que me parece muy bonito Natalia sí es que bueno a mí también eso me me gusta mucho como te digo me siento realizada porque finalmente veo como las chicas que toman mis talleres se entusiasman las veo súper contentas hay un espacio para ellas también les gusta después me mandan fotos de lo que hacen oye Natalia sí quiero interrumpirte te pido disculpas pero contarle amigos y amigas que Natalia me invitó a una clase y haciendo el link con lo que dijiste el día domingo a las nueve de la mañana así 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 de intensa estuvimos ahí sí mis talleres son los días sábado o domingo a las nueve de la mañana porque además yo soy súper detallista y mis talleres son un poquito largo como te diste cuenta el tiempo pasa volando pero son un poco largo y yo siento que si lo hacemos en la mañana todas las que somos mamás o tenemos cosas que hacer nos queda a la tarde libre porque antes yo lo hacía a las tres de la tarde pero ya a las tres de la tarde ya estás agotada porque ya comenzaste el día muy temprano corriste para ir al almuerzo que no sé que los niños y buscaste tu espacio a las tres de la tarde empiezas a hacer el taller pero ya se te acuerda el tiempo porque si tienes niños viene la once viene muchas cosas que todas las mujeres vivimos las mamás entonces temprano el día domingo a las nueve de la mañana todos los niños están durmiendo y tenemos ese espacio ese espacio para nosotras nos relajamos conversamos nos reímos es un espacio es súper entretenido es súper rico porque además de enseñar es un espacio que se da muy muy rico aprendemos nos conocemos nos reímos es un espacio para nosotros oye Natalie y sabes yo tengo que bueno compartir la experiencia como te digo yo no soy muy no soy muy diurna lo reconozco yo soy más noctámbula entonces yo decía hoy nueve de la mañana nueve de la mañana y fue muy muy grato primero observar tal como dices tú que sí uno busca un momento para poder encontrarse con una misma y tienes razón es un horario muy apropiado porque no hay ruidos uno está tranquila y quiero comentarle a los amigos y amigas que tú como facilitadora como quien prepara toda la clase generas un ambiente muy cálido nadie compite con nadie ya y eso es muy bonito muy bueno muy acogedor Natalie sí de esto yo muchas veces también he aprendido de las niñas que toman mi taller yo les enseño obviamente lo que he ido aprendiendo todo este tiempo pero por ejemplo una vez estábamos en un taller y yo les estaba enseñando a hacer las flores de esta catrina que está acá y yo se las estaba enseñando hacia afuera que es de la forma que yo lo que yo lo hacía y la niña por error lo hizo hacia adentro y nos dimos cuenta que quedaba mucho más linda que de la forma que yo lo estaba enseñando así que en el taller nos cambiamos todas e hicimos las flores hacia adentro y de verdad que quedaba mucho más linda entonces voy aprendiendo también de ella o de repente me dicen me dicen Natalie y si hacemos esto probemos probemos yo no lo hice pero prueba vamos probando si de eso se trata de que nosotras mismas vamos creando ¿Sabes Natalie? yo quiero reiterar amigos y amigas que estamos hablando con Natalie Natalie Gómez ella es facilitadora profesora de un trabajo que se llama repujado en láminas de aluminio aquí yo traje la lámina de aluminio miren muy sencillo lámina de aluminio y estoy segura que muchos y muchas hicimos en técnicas manuales o ahora educación tecnológica el repujado pero en láminas de cobre bueno Natalie lo hace en láminas de aluminio Natalie hablemos ahora directamente de tu de tu taller ¿en qué consiste? bueno mi taller consiste que desde cero desde esa lámina que tú muestras desde cero no necesitas conocimiento solo muchas ganas de aprender de actitud y positiva positiva aquí en realidad ser muy positiva que me va a salir que yo puedo sí y desde cero yo les enseño a ustedes mismas a hacer su corazón es súper lindo en el taller porque hay muchas niñas que me han dicho oye yo de verdad para las manualidades cero yo digo no te preocupes aquí solo actitud solo ganas y después cuando ve en su corazón que ellas lo hicieron eso me dicen no es que no lo puedo creer de verdad es que me quedó demasiado lindo es que yo nunca lo había hecho y me mandan fotos y eso es lo que yo les voy enseñando además de lo que les voy enseñando también les doy un poquito de confianza para que ellas se atrevan y descubran ese ser que tienen creativo que en realidad como digo yo todo es actitud tú a lo mejor sientes que eres mala para las manualidades pero no es tan así es solo pensar un poquito positivo y darte la oportunidad de crear y de creer en ti obviamente y cierto Natalie que cuando uno está en el colegio a uno le ponen como norma que tiene que salir perfecto y el trabajo manual no es para disfrutarlo sino que para alcanzar una nota y es cierto hay personas que tienen más habilidades para unas áreas y para otras no y y claro el trabajo a veces termina siendo para para frustración en cambio Natalie tú entregas otra otra visión de esto esto como nace nace simplemente es que claro muchas muchas personas vienen con esa frustración tal vez del colegio de bueno independiente de donde sea a lo mejor ellos en algún momento quisieron crear algo y como dices tú bajo presión o sea no era no estaba en la libertad de yo poder crear y poder jugar un poco sacar mi niña interior y poder jugar en todo esto y ir creando y irlo disfrutando estaban bajo presión y con esa frustración se quedan y se quedan con eso que yo no puedo que no pero en realidad solo necesitas abrirte un poquito solo necesitas creer en ti en ti misma entonces eso también es lo que yo voy enseñando en el taller como te contaba empezamos de cero les enseño el corazón tiene todo un proceso ahí está el corazón lo tienes al revés o no si entonces empezamos con el corazón ya con la lámina no se necesita conocimiento ni nada y empezamos a trabajar tiene harto trabajo yo soy muy detallista revés derecho empezamos a alinear hacer los detalles de esta lámina se empieza a transformar el corazón después lo terminamos lo inflamos recortamos pintamos y se dan cuenta las niñas que realmente no necesitaban conocimiento solo ganas Natalie ¿qué te parece si nos muestras un corazón yo voy a mostrar el mío ojo eres el primero así que no me critiquen bueno mira yo tengo tengo uno acá este corazón bello 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 este es un corazón repujado y además está pintado y además tiene unos escritos un corazón con con harto amor esto para las personas que les gusta mucho más el color a mí me encanta me encanta el color a mí me gusta el color esa me gusta pero hay gente que es un poco más clásica y por ejemplo tenemos este que es un corazón ya envejecido aquí trabajamos la técnica del envejecido también lo enseño en el taller que es algo muy simple pero no deja de ser bonito acá mira acá tenemos otro que también está muy envejecido mira acá tenemos a la Catrina este es un trabajo largo el de la Catrina las niñas que hicieron el taller nos demoramos como 6 horas porque es un trabajo con mucho muchos detalles muchos detalles los flores son 3D pero es hermoso muy bello y bueno y también trabajo con papel maché también tengo talleres de papel maché ahí formé alianza con una amiga que ella también tiene su página y empezamos a hacer talleres de papel maché y bueno en este momento no tengo el taller pero si por ejemplo tengo acá un corazón esto está completamente hecho de maché o sea papel cola fría y bueno hay otros ingredientes que tiene el maché pero está hecho todas las cosas que hacíamos en el colegio en realidad el maché lo enseñaron en el colegio repujado lo enseñaron en el colegio que es fantástico y eso es lo que a mí me me hace un poco meditar que en esta época donde hay tanta tecnología estoy en mi casa batallando con con el celular dándole una patadita de vez en cuando tú estás en la tuya no es verdad sin embargo mira estas estas labores manuales tan sencillas tal como dices tú que realizamos en el colegio están teniendo tan buena repercusión en las personas ¿a qué crees tú que se debe Nathalie? Yo creo que se debe a lo mismo que seguíamos hablando que esto está hecho con para las personas que le gusta claramente con mucho amor cuando tú realizas una manualidad entregas o sea vas mucho más allá viajas en tu mundo creativo yo siempre le digo eso a las niñas cuando tú haces algo tiene un valor tal vez no monetario pero tiene un valor muy para ti es algo tú te reflejas en eso por ejemplo yo los colores yo me siento súper reflejada porque a mí me gustan los colores las niñas cuando hacen su corazón lo pintan ve los detalles y hacen algo que a ella le gusta de ahí empieza yo creo de ahí para adelante ya me dan ganas de seguir haciendo y de seguir practicando y de seguir trabajando y si aprendí el repujado después puedo aprender el maché y después puedo aprender a bordar hay muchos talleres de tejido que hubo un tiempo que nosotros pensábamos que era casi para las abuelitas y no es así no es así hay unas niñas que trabajan pero maravilloso el crochet hay infinidades de cosas y yo creo que empieza el gusto por esto empieza porque yo descubro que yo puedo que es un tiempo para mí es un tiempo para mí es algo tan personal y además que las manualidades sanan además de todo te ayudan en muchas cosas eso es un punto que quiero hablar contigo Nathalie porque cuando participé de tu taller bueno no lo vamos a mencionar con nombres pero sí había un par de chiquillas que estaban saliendo adelante de algunos procesos de salud y lo que más mencionaban era eso que el trabajo manual las rescató mira yo llevo mucho tiempo en esto antes de la pandemia lo mío no es que yo lo haya encontrado en la pandemia esto viene desde mucho antes y he conocido a muchas emprendedoras y emprendedores porque también hay hombres en menos cantidad pero también hay hombres que les interesa el tema de las manualidades y siempre terminamos conversando lo mismo que las manualidades sanan una porque tiene depresión la otra porque tiene alguna enfermedad que de dolor o cosas así y que finalmente ella empieza a trabajar y se mete en este mundo y se sana un rato de todo eso o sea se olvida de todo lo que está a su alrededor y solo se concentra en lo que está haciendo bueno yo siento que a mí mi trabajo me sanó yo tuve un hipertiroidismo muy severo mi ojo izquierdo se vio súper afectado y yo empecé a trabajar en todo esto y un día me miré y ya estaba pero no tenía nada y yo le decía a mi marido pero me viste y yo me miraba en el poco porque para mí igual imagínate yo me miraba y era otra persona o sea mi cara mi ojo para cualquier persona es un tema exactamente y bueno fui a los a ver doctor miles de me tenía que operar otros me ofrecieron botox bueno dentro de lo que se podía muchas alternativas pero no me dicen nada no me dicen como que me olvidé como que yo me quise sanar de adentro y yo siento que de verdad siento que mis manualidades me sanaron bueno no estoy sana 100% porque hasta el día de hoy estoy en tratamiento estoy cada cierto tiempo sacándome exámenes pero yo me siento bien yo me siento sana lo importante que lo que uno hace para otros o en este caso el encontrarse con este este mundo creativo tal como dices tú si tiene un efecto efecto terapéutico José Miguel Saavedra y Barra mandó un mensaje que hermoso trabajo muchas gracias si es un hermoso trabajo muchas gracias gracias amigos y amigas recuerden que estamos en comunicarte por sanadurradio.cl y ustedes ahora si entran a la página de sanadurradio.cl nos van a ver hola ahí estamos con con todo el hermoso trabajo que ella realiza directamente con elementos sumamente sencillos una lámina de aluminio no es verdad papel maché y tiene como muestra general esa pared ahí maravillosa natalie me gustaría que siguiéramos un poquito mencionando entonces la lámina de aluminio es un elemento fundamental tú haces clases los sábados y los domingos temprano en la mañana ya no es necesario experiencia pero para el tema de los colores natalie algún algún elemento puede ser témpera puede ser plumones yo trabajo con acrílicos con acrílicos puede ser bueno hay diferentes marcas en realidad hay unos que que a mí me gustan más pero en realidad pueden ser diferentes marcas de acrílicos hay niñas que han pintado sí han pintado los corazones con lápices hay una chica que una vez los pintó con estos lápices charpes y le quedó súper lindo a ver pero lo normal es con acrílicos yo los trabajo con acrílicos con acrílicos la témpera y esas cosas no sirven porque el aluminio es un material un poco complicado pintar después que lo tenemos trabajado aquí les estoy mostrando como un esqueleto en realidad del corazón porque le falta pintar pero esto antes de pintar lo tenemos que limpiar nuestras manos tienen grasita que se va quedando con la crema del día con nuestra grasita del cuerpo y hay que limpiar y se tiende a abrir y la témpera por ejemplo si alguien quisiera no sirve porque no se pega se craquela también claro pero el acrílico es lo que mejor funciona es lo que a mí me ha funcionado como te digo esto está pintado con acrílico y funciona súper bien a diferencia del maché que el maché lo podemos pintar con lo que tengamos en la casa fantástico vamos a la cajita donde los niños tienen sus materiales y les sacamos cositas claro pero la lámina sí es un poquito complicado tiene que ser con acrílico pero yo siempre le digo a las niñas yo les recomiendo comprar un acrílico por ejemplo para empezar este es negro lo envejecemos con el mismo acrílico negro y después lo pintamos negro y listo o sea puedo aprender la técnica con un solo acrílico ahora si yo le quiero colocar otro color o sea por ejemplo a este lo vamos a envejecer y le colocamos rojo amarillo verde azul el color que ellas quieran ya a veces igual me piden como un consejo en los colores ahí yo le voy diciendo no sé el verde se ve muy lindo con el azul el amarillo con el rojo el turquesa con el morado ahí igual les voy como ayudando pero ellas pintan como ellas en realidad les van haciendo y los colores que ellas les gustan y los que tengan y entonces lámina de aluminio lámina de aluminio esfuminos que es un prensado de papel los esfuminos son los que ocupan los artistas para difuminar el dibujo para hacer las sombras ¿ya? es un prensado de papel en forma de lápiz mira yo tengo uno por aquí es este no es un lápiz pero es un prensado de papel ¿ya? ya con esto nosotros vamos a inflar todo el corazoncito todo esto esto de acá esto que está infladito nosotros con el esfumino trabajamos en la lámina esto es el esfumino es el que infla todo esto perfecto para poder pasar el el bosquejo el dibujo a la lámina colocamos una goma eva enseguida colocamos la lámina y el bosquejo que yo siempre los mando por mail para que todas las niñas tengan el mismo dibujo y con el lápiz mina lo marcamos por donde está dibujado entonces hacemos un buen efecto de cálculo pero que se dan cuenta Natalie si los hijos nos van a salvar ahora porque todo lo que tienen los niños claro y inflamos con una esponja más gruesa que es la típica esponja que nosotros utilizamos para limpiar la cocina esta virutex esta cuadradita que es celulosa esta esponja celulosa más ya con esa inflamos porque es más gordita ahora si no tienen no importa con la goma eva no hay problema nos va a costar un poquito más pero vamos a llegar al mismo resultado nos vamos a demorar un poquito más pero vamos a llegar al mismo resultado y necesitamos además una brocheta un palito de sushi lo que ustedes tengan un palito de naranjo con el que se hace las uñas no sé con el que tengan para poder hacer todos estos relieves que están acá estos que están acá todas las rayitas y claro todas las rayitas y todas las cosas por ejemplo este todo que me quede bien marcado todo eso que está acá entonces con con una brocheta nosotros vamos alineando todo lo que ya marcamos para que quede bien marcado con hartos detalles bien definidos es un palito cualquiera un palito no sé que saquen un árbol un árbol y le saquen punta perfecto sirve y amigas y amigos la importancia de con lo con lo mínimo hacer un trabajo tan bonito ya eh este espacio aquí en comunicarte por sanadurradio.cl está pensado para primero que ustedes conozcan a una mujer que dijo un día a ver con lo que tengo con lo que sé quiero estar más cerca de mi familia y también quiero compartir lo que sé y yo te escuchaba porque es cierto eh nos reíamos hace un rato vamos a la caja de útiles de los niños y sacamos lápiz goma eva pero por otro lado nos comunicamos vía correo electrónico entonces estamos con lo que tradicionalmente está en nuestras vidas pero con lo tecnológico eh natalie y tus clases tú eh tienes una cámara cómo te te organizas para que las personas puedan ver por ejemplo tus manos porque eso es lo más importante sí lo más importante es que ellas me vean como como ahora nos estamos viendo nosotros pero además como esto no es presencial necesito que ellas vean lo que yo estoy trabajando para que también ellas sigan todo el paso a paso entonces hay dos formas la más simple es eh yo lo hago por google net que es una aplicación que no se cobra y que puedes trabajar cuatro o cinco horas de corrido y no se te va a cortar como otras aplicaciones y natalie y las personas que tenemos e-mail tenemos google net o sea no hay ni siquiera que bajar la aplicación así es de de gmail entonces tenemos dos opciones eh abrimos por el computador el google net y yo eh envío la invitación y la abro en mi celular ¿qué hago yo? abro el computador y de mi correo envío nuevamente al mismo correo que tengo en el celular y lo abro de acá y utilizo la cámara de acá y las niñas ven mis manos y además me conecto esa es una opción y la otra opción es que baje una aplicación bueno mi marido en realidad bajo una aplicación me ayudó él es más tecnológico bajo una aplicación y una cámara que me instaló en el computador y otra en el celular entonces en google net yo tengo la posibilidad de cambiar cámara y yo ahí cambio la cámara y también trabajo utilizo siempre mi celular de cámara para mis talleres siempre hago un taller de whatsapp por si alguna niña tuvo algún problema se salió no puede entrar las otras chicas me avisan porque como yo estoy trabajando de mi celular no puedo estar viendo porque si no se me sale se me sale de la aplicación y entonces trabajo con mi celular de cámara y las niñas igual me están viendo en el computador y así es mucho más fácil o sea eh Sergio que estás ahí en la nave central de sanadurradio.cl aquí tenemos una experta en cámara con el tiempo Billy porque la verdad no sabía me aterraba el primer taller yo no sabía qué hacer cómo lo hago me acuerdo que había empecé con una niña porque no era lo mismo que presencial presencial tú puedes hacer con todas las niñas porque tú vas viendo te acercas a ellas pero cuando empezó todo esto yo dije bueno tengo que seguir de una u otra manera y una niña me preguntó ¿y no haces talleres online? y yo eh sí 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 claro yo dije sí si lo hago presencial ¿por qué no lo voy a hacer online? exactamente ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? entonces ahí le pregunté a mi marido ayúdame porque él es súper tecnológico ayúdame y ahí él me ayudó y todo y bajamos la cámara y todo ah miento no los primeros los hacía por whatsapp por la cámara pero era súper casero o sea no no resultó no resultó mucho así que ¿cómo lo hago? y había y cuando empezó esto los talleres se estaban haciendo por videollamada mucha gente empezó a hacer talleres por videollamada así es y yo también estaba en eso pero sentía que no era no estaba dando un buen servicio la verdad no no me gustó así que empezamos a a investigar a estudiar y todo y ahí encontramos la cámara y después con el tiempo ya me di cuenta que en realidad o ocupo la cámara que es muy buena o definitivamente me conecto dos veces a la página y una me ve de frente y la otra ocupo el celular y doy vuelta a la cámara y ella me ve en la mano sí pero eso no se aprende sí y saben amigos amigas esa ha sido la moraleja del año 2020 que tuvimos que aprender ya y quizás todas y todos quedamos casi al mismo nivel porque nadie puede decir oye yo sé la gran moraleja fue hubo que aprender hubo que investigar y hubo que atreverse pues Natalie y además le vas enseñando a otras niñas por ejemplo hay otras chicas que de repente me han preguntado oye Natalie tú haces taller pero cómo lo haces porque claro ellas tienen el conocimiento y todo para el taller pero este tema de la tecnología de repente todas como que no sabemos mucho no nos atrevemos no somos como los niños se atreven pero nosotras no de repente no entonces yo les enseño lo que yo sé y ahí ellas siguen haciendo su taller de la forma que yo lo hago y seguramente ya le van a enseñar a otras y esto también es de un boca a boca o sea la gente se va enseñando lo que tú aprendiste durante la cuarentena amigos amigas con quien estamos conversando hoy día por comunicarte con Natalie Gómez ella es una artista en refujado en láminas de aluminio y con esa lámina tan sencilla logra estos trabajos maravillosos que ustedes pueden en este momento estar observando a su espalda si quieren hacerle alguna pregunta mandarle saludos recuerden el whatsapp de la radio más 56 9 7 2 3 3 4 3 11 Natalie entonces motivemos a las amigas a los amigos también oye como es el tema de la manualidad con los varones tú me mencionaste que igual hay varones haciendo manualidades como como se da ahí el asunto si en redes sociales tú puedes ver trabaja mucho la madera yo he visto yo sigo como a bastantes hombres que trabajan mucho el tema de la madera hay algunas personas que me han preguntado oye y si yo hago el taller con mi pololo el taller de repujado no ningún problema hay pocos pero igual se interesa hay un hay un chico que yo sigo en redes sociales que hace unas catrinas maravillosas en madera también o en no no él mira no me acuerdo como se llama en este momento su instagram pero él trabaja las barbies las muñecas barbies ya las trabaja en como catrina con alguna masa con algo la verdad no sé y hace unos trabajos maravillosos hay otro chico también que yo sigo que hace muñecos no así es que en realidad en el mundo de las redes hay hombres y mujeres trabajando en este tema que que bonito que yo como te digo a mí me sigue esto resonando porque en realidad las redes sociales que tal como dices tú podrían volvernos tan tecnológicos en el fondo nos están invitando a primero vincularnos con nosotras mismas nosotros mismos porque tengo que decirles me voy a atrever este fue mi corazoncito bravo este fue mi corazoncito el primer corazoncito y el viaje que uno hace es hacia hacia una misma ¿ya? yo te agradezco primero porque fue una mañana donde la cabeza deja de estar preocupada por cosas y se centra ahí en un detalle en estar ¿no es cierto? buscando como dices tú inflar una laminita que no se tiene que hacer tampoco con mucha presión uno tiene que aprender a a dosificar su fuerza después no es verdad cortarlo con con cuidado hasta acortar nos enseñas tú las láminas ¿no es verdad? y finalmente pintarlo entonces ese momento que tú entregas Natalie es muy muy humano fíjate sí sí en realidad para mí es súper gratificante o sea yo cada vez que veo sus corazones terminados y las caras y después me siguen mandando mensajes y ellas siguen trabajando y además que es como un poco adicto a los corazones tú haces uno y quieres hacer quieres seguir claro y yo les digo que se vayan con calma que no aprieten mucho la mano porque después terminan con un dolor en el hombro en la muñeca porque yo siempre les digo a ellas tienes que conocer el peso de la mano cuando tú ya tienes un poco más de experiencia te das cuenta que lo tienes que disfrutar tienes que ir suavecito no tienes que tanta fuerza como dices tú la presión y todo pero es claro se genera un ambiente muy humano y además que nos conectamos de diferentes partes las chicas me dicen si no estuviera un taller online no podría por ejemplo una chica de concepción hacer un taller en viña por eso sí sí es solo es lo mágico en este momento de las redes sociales ¿ah? que la crítica es que a veces nos deshumaniza pero miremos la otra parte que nos ofrece que es la posibilidad de tal como dices tú vincularnos a nivel de todo Chile a nivel incluso a nivel mundial Natalie además de alumnas de Chile ¿has tenido por ejemplo alumnas fuera del país? sí de Colombia unas chicas de Colombia mira y hace mucho antes de que empezara la cuarentena había unas chicas de Nueva York que me contactó que ella era de mira de Villa Alemana creo ella venía a Viña porque ella era chilena pero estaba casada con un chico de Estados Unidos y su chiquitita también su hija y ellos se inscribieron los tres para mi taller presencial y no se pudo hacer no se pudo hacer porque con el tema de la cuarentena cerraron todo bueno todos estábamos muy asustados además que nadie sabía cómo manejar este tema nadie entendía no entendemos todavía pero está pendiente el taller está pendiente así que cuando ellos vengan y se pueda hacer lo vamos a hacer oye Natalie ¿qué te parece ya que hemos conversado que tú te vinculas por las redes sociales cuáles son tus redes sociales compárteselas aquí a los amigos amigas para que se puedan comunicar contigo ya por el Facebook es aprendiendo a crear y por Instagram es aprendiendo a crear punto nn ahí me van a encontrar y me van a encontrar todos mis trabajos yo publico todos mis talleres por esas dos redes así que ahí podremos estar en contacto Natalie me gustaría entonces también que hagas una suerte como de resumen porque la primera vez que nos encontramos aquí también dice Celedón Yasmita hermosos corazones gracias Yasmita mira Natalie ¿qué te parece si tú haces un resumen de lo que son los talleres repujados? Yasmita nos sigue saludando dice los talleres son muy entretenidos y con mucho respeto pero lo mejor es que logras conectarte con tu creatividad y desde ahí se generan también sanaciones conexiones con nuestro ser gracias Yasmita toda la razón ¿te das cuenta Natalie? sí sí es verdad toda la razón toda la razón Natalie ¿qué te parece si haces una suerte como de resumen? ¿qué es un corazón repujado? si nos muestras algunos de tus corazones ya como estábamos hablando de Nante el corazón repujado es de una lámina la lámina que tienes tú ahí yo no tengo una lámina en este momento acá de esa lámina llegamos a esto mira la lámina es muy blandita porque si bien decías tú esto se vincula mucho con México en México trabajan mucho los corazones mexicanos pero es un corazón que trabajan con una lámina más dura trabajan con algún tipo de herramienta una lámina de estaño nosotros acá trabajamos con una lámina bien blandita que yo siempre digo a las niñas tienen que doblarla con la mano para que ustedes sepan que esa es la que sirve entonces trabajamos con esa lámina trabajamos con materiales muy simples de encontrar y yo les enseño de cero de cero no tienen que tener ningún conocimiento a crear su propio corazón un esqueleto como este y de ahí lo pasamos a pintar trabajamos la técnica del envejecido que también se trabaja con acrílico no es necesario comprar una cantidad de acrílicos con uno ustedes pueden hacer el trabajo y podemos llegar a esto de hecho este corazón lo puedes hacer de dos formas porque es el que trabajamos en el taller este corazón lo puedes hacer así o en el bosquejo que yo envío tiene otra forma y puedes hacer dos corazones de un bosquejo exacto o sea este sentido que también lo he podido observar consecuencia del 2020 Natalie la generosidad y tú lo mencionaste te llaman oye Natalie ¿cómo puedo hacer la clase? y lo compartes ¿ya? antes de eso no sé si te pasaba oye esto es mío mío y no lo voy a compartir no, ahora no lo compartimos no es verdad amigos, amigas estamos conversando hoy día con Natalie Gómez ella desde Viña del Mar yo aquí en Quilpue de donde está ubicada la radio Sanadú sanadurradio.cl y hoy día quise invitar especialmente a Natalie porque me gusta la manera que ella tiene de de enfrentar el trabajo manual de dignificar elementos sumamente sencillos y aportarle un valor humano porque tal como dijo Yasmita que nos escribió y nos mandó un saludo este trabajo manual finalmente nos termina sanando Natalie antes que nos vayamos y voy a ser aquí porque tengo que conectarme con tal como tú con otro equipo dice hola buenas quiero enviar un saludo a Natalie de José Miguel Saavedra soy su marido dice que la amo mucho y su trabajo es hermoso que bello gracias con la ayuda de él nada esto sería posible porque él es mi pilar fundamental en esto y Yasmita nuevamente dice y la profe tiene mucha paciencia sí mucha paciencia eso para explicar dice de forma clara y generosa sus conocimientos cariños Natalie gracias y la profe y la profe sí puedo decirlo participé de su clase Natalie mucha paciencia muy claro tu conocimiento mucha generosidad y al final uno queda con esas ganas ¿no? de seguir haciendo corazones así así que Natalie por favor para despedirnos reitera tus redes sociales bueno mi Instagram es aprendiendo a crear punto nn ahí pueden encontrar todos mis trabajos y en el Facebook es aprendiendo a crear y nosotros amigas y amigos aquí desde comunicarte les estamos diciendo hasta un próximo encuentro el día miércoles estamos al lunes ¿cierto Natalie? el día miércoles con otro invitado con otra invitada y ustedes no se vayan de sanadurradio.cl porque ahora viene comentando la tarde con Sergio Holguín y una gran invitada Scarlett Holguín amigos y amigas un abrazo y nos vemos gracias